Radio Uno El Chicken Fest de FNAV y FNAV presenta la hora en Radio Uno Son las dos en punto Lunes, tu primer match con pollo al desayuno Martes, almuerza un pollo como ninguno Miércoles, vete al gym y haz match con otra rica receta Jueves, olvidemos un poquito la dieta Viernes, puedes colgar el delantal Pero un match con pollo no puede faltar Sábado, rico tardear con un pollo asadito Domingo, un match con pollo es lo más rico Pollo, tu match perfecto todos los días Conoce más en PolloColombiano.com Pollo colombiano fresco y con sabor FNAV y FNAV Soy Papu Gómez en la Rizoterapia en Radio Uno Vengo a pagar la última cuotica de la cuna Ay no me diga, usted es el abuelo del niño No pendejo, yo era el bebé En Radio Uno La Rizoterapia va a gozar La Rizoterapia va a reír Soy Papu Gómez y estoy en la Rizoterapia en Radio Uno La de Uno Les tengo una buena noticia Con la situación del país hemos generado un avance en la medicina Ya los bebés que nacen en nuestro país no van a volver a pegarle palmadas en el trasero para que lloren Desde ahora en adelante el médico se les acercará la oreja y les dirá Usted nació en Colombia Y ahí el bebé va a empezar a llorar En Radio Uno Atención y vallé Llega el Festival de las Leyendas Tour veinte veinticuatro versus Cantina Con Jorjito Celedón Omar Ejeles Nelson Velázquez Y Hernán Gómez Nos vemos este sábado seis de abril en el Néctar Arena Boletería y Parcos al tres dieciséis ciento cincuenta quince treinta y tres En Subtiplaza los trescientos sesenta y cinco días son de precios bajos Los mejores productos a los mejores precios Ven y disfruta de una experiencia inigualable Mercando y Obrando Encontrarás variedad y calidad en frutas y verduras Los mejores cortes de carne Pescados y mariscos siempre frescos Variedad de productos saludables siempre Con un servicio ágil y de calidad Te esperamos Surtiplaza La mejor opción para tu familia ¿Quién lo creyera? Pero el viejo Evaristo Rendón está feliz Y si está feliz él Imagínense cómo está el tío Lucho Doña Araceli Nichel Y hasta Don Pedro Que no lo pone feliz nada Y están felices porque tenemos nuevos capítulos de Rigo Atención, atención, atención De lunes a viernes a las ocho de la noche Pónganse las pilas pues Y no se pierdan ninguno Encontrémonos Canal RCN Uff, con este calor Está que se derrite este chocolate Ay, mi chocolatico No te preocupes que ya llegó nuestra nevera Y VG Para que te refresques con este juguito de Lulito Descubre el lujo de la frescura Con nuestras nuevas neveras Y VG Con lámina Platinum Diseño moderno Enfría hasta menos dieciocho grados Y mantén los alimentos En su mejor estado Es el momento de renovar tu cocina Con IVG Iván Botero Gómez Visita nuestras tiendas IVG O compra a través de nuestra tienda online www.ivg.com.co Radio 1 Pendientes porque en este 2024 Nos vamos a viajar A disfrutar A conocer el mundo ¿Qué tal si nos vamos para el Valle del Cocora? Para Salento Para Finlandia Quindío Tres destinos en uno Con la agencia de viajes online Envíanos de una vez el pantallazo Que nos sigues en nuestras redes sociales Agencia de viajes online En Instagram Envíanos el pantallazo Y a través del aparato De Radio 1 307-74-4101 Y tendrás la oportunidad De ser uno de nuestros felices ganadores Con agencia de viajes online Y Radio 1 La de 1 88.3 Año nuevo Dramas nuevo Pero con las mismas emociones Que siempre te hemos traído Prepárate Porque este 2024 El canal RCN te trae La casa de los famosos Colombia Una misma casa 22 celebridades Encerradas las 24 horas Y donde tú tomas las decisiones La fama como nunca La habías visto La casa de los famosos Colombia La vida en vivo Sin visto Gran estreno Domingo 11 de febrero 8 de la noche Por canal RCN Y 247 En la app de VIX ¿Supermercado Surtiplaza Me paga la lonchera Me paga la lonchera Durante 6 meses? Sí Para un regreso a clases Bien equipado Ahora por compras Iguales o superiores 40 mil pesos En marcas participantes Del 18 de enero Al 18 de febrero Recibes un cupón Para participar En De Vuelta al Cole ¿Qué esperas? Son 20 ganadores Y tú Puedes ser uno de ellos Supermercado Surtiplaza Siempre la mejor opción Para tu familia Radio 1 Llega, llega, llega La ciudad de Ibagué El Festival de la Leyendas Tour 2024 Versus la Cantina Nada más y nada menos que Hernán Gómez Nelson Velázquez Jorjito Celedón Omar Geles Esto es una maravilla Nos vemos este sábado 6 de abril En el Néctar Arena Centro de Ventos Reserva tu tiquete No te vayas a quedar por fuera Llama de una vez Al 316-150-15-33 También lo puedes hacer Al 350-544-90-74 Punto de venta También en el Centro Comercial La Estación Segundo Piso Organiza AS Producciones No te lo puedes perder Te esperamos Radio 1 Ibagué 88.3 FM La de 1 www.radio1.com.com RCN Radio Nuestra radio 24 horas de contenido en vivo Radio 1 Radio 1 La de 1 88.3 Ibagué Llega el fin de semana Y sabemos que necesita Subir el ánimo Subir el ánimo Para eso tenemos La 1TK de Radio 1 La mezcla musical perfecta Para acompañarnos ¿Qué hiciste? Materialita Eso Que levanten la mano El soltero feliz Queda un por ciento Pónganse cómodos Y disfruten De la 1TK de Radio 1 La de 1 No 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 No